Debería un pirater cero para la computadora Ay si el rech Sobre todo No no es cierto pirater es malo El cartofo es bueno Este... Mientras sea legal La evacuación comenzará de inmediato Recibido ¿Cuál es el estado de la plataforma de la torre? La torre fue despejada No vamos a los similes antes de que cambie Derecho Derecho, entonces es el baño Pistola... Zapper ¿Cómo no le dio Zapper? ¿Desapareció? Le... le disparo Ah mi Dios A ver por aquí No es así Ay no chiquitos Si quieres que te salga boom En si Acaso duele algo a comida Kilo 2-6 aquí Kilo 4-0 La corbeta del Covenant nos está masacrando Fuego de protección final 1 Peligro cercano Yo daré la orden Cambio Recibido FpF1 Cuando lo ordene Disparen FpF1 Cambio FpF1 Fuego Fierce 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 tu siempre lo agarras legendario tu siempre lo agarras no lo mate no viste la ganada que le pegué entero es lo mejor bruto no 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 y chon chon te voy a matar con mi arma que no tiene balas nada verdad querido ah si este de aquí por donde era no se no tenemos que abrir la puerta ah no no saltamos los del principio porque nos venimos un poco arriba pues no llamas a los que se van aquí abajo escuché algo yo era un nego no estaba haciendo nada el asesor del atrio baja la luz el asesor del atrio baja la luz un cuarto de carga lleva a la torre ay caray a donde salen ustedes despacio no no le puse wow le puse que cambie a los diálogos pero eso antes no le iba a salir tampoco el de como que íbamos a la torre no la chaparrina ay se lo metió por el yo creo si no por donde se lo hubiera metido a ver déjeme pasar por favor no me voy a decir ay no me voy a decir 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 que se me recarga el escudo te va a comer si pues me atacaron entre todos aunque sea muy fácil ahhh se gruñó yo quiero más otra yo quiero más otra no 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 normalmente la agarra un colegio no 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 ¿Qué malo le batía a mí? SPARKLAND Ahí era... era un SPARKLAND Conventidos ¿Qué malo? SPARKLAND ¿Por qué haces eso? Hay que sacciar más, ¿eh? ¿Más atrás? El jardinero ¿Dónde hablas? ¿Dónde están? Menos mal que estás aquí, Teniente Usemos ese ascensor y vayamos a la torre ¿Dónde está la gente? ¡Vamos! ¿Dónde está? ¡Vamos! ¡Ah! No estoy aquí Ah, que quiere traer a este lugar Pero... Este es el fragmento. No se puede evacuar desde el tejado ¡Ay, creo que se murió! ¡Shh! ¡Muere! ¡Los especialistas de la SCDO están trazando un plan! ¡Cualquier refuerzo les vendrá bien! Ah, ¿quedaste aquí? ¿Tú adentro? ¿No? ¿Te falta un montón? ¿Qué? ¿Qué te quedas aquí? ¿Eres lento? ¿Tenemos otra mochera coheto? ¿Eres lento? ¿Estos son los Pulprop? ¡El Burra! ¡El Rara! ¡Estos son los Ñaña! ¡Eres lento de aterrizaje de la ejecutiva para la evacuación! ¡No te quedes atrás, Spartan! ¿Y así? ¿Uno o dos? ¡Dos! ¡Tres el提maz! ¡ admire quién es estar aquí! ¡Dos! No... ¡Tres puede! Y si Todo no se debe. ¿Qué tas de que usted ocurre? ¿QuéNS? ¿No crees? ¿Y tu pelea? ¡En todos si!! un golpe ehhh, un golpe ehhh, un golpe ehhh, un golpe yaaah como la mola auuu uuuu, me mata me diga con cinco buras y combo chiki Manos se lo hagan ¿Qué tú, qué, tú, qué? ¿Dónde está? Dirígete a la azotea, espartán Ya no es para allá. Es para el otro lado No alcanzo Aaaaah Caí Me faltaba un piso Te gané Flash Nope No Yo creo que no Fuertes desde el aire Fuertes desde el aire Hago campeona de la de Va a ser muy locos Adiós Muy bien al ponernos locos Aquí vienen los burros ¡Ay mamá! Los matas piratas Ahí sí No mato, me mató una granada ¡Qué niñas! Y da un chaparrito parque Abre No mato, me mató una granada Pero está a dos horas de mi choc Pero está bien ¿Qué? 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 Chiquito cabrón Así se llama Pero es un arma chingado Como chingas tú Como chingas tú Como chingas tú Con sus pichas y nada ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú lo veía? ¿Qué? ¿Qué? Ahí está ¿Es que no? ¿Qué? ¿Nos vemos? ¿Tú lo veía? No se meļjón No lo veía No, no es ¡Ah! ¡Hice por abajo! ¡No me fui por arriba! ¡Pude, pude acá! ¿No te quito, cobrón? ¡No me dios! ¡No me siento que hagas de un... ¡Esta va a venir! ¡Ahí te la pegué! ¡Ahí te la pegué! ¡Ahí te la pegué! ¡Ahí te la pegué! ¡Másito! ¡Agua! ¡Me voy a meter másito! ¡Tú usas de la rula! ¡No están solo ahí! ¡Allá! ¡Baila! Yankee 9 a control eco. Todo despejado. Envíen los pájaros para la evacuación. Recibido Yankee 9. ¡Marchando! ¡No! ¡Ay no Yankee ya! ¡Muchas buenas! ¡Para mis espartancitos! A ver no matan. Acuérdate que nos matan si nos matan, sí. ¡Fue un placer saltar contigo, Spartan! ¡Protegeremos esta ubicación! ¡No lo creo! ¡Y asegúrate de que los transportes salgan de una pieza! ¡Este es su vehículo, Spartan! ¡Ey! ¡El que se está quemando su vehículo! ¡El que se está quemando su vehículo! ¡La ciudad lleva cinco días asediada! ¡Para yo quería más! ¡Para yo quería más arma! ¡Para yo quería más arma! ¡Wow! ¡Nuestra flota se ha dispersado! ¡Sí! ¡Qué malo para! ¡Sí! Hola, el que nos explotó. ¿Cómo esta es? ¿El transporte de evacuación? ¿Delta 1-5, a control de evacuación! ¿Listo para parar? ¡Muy bien! Delta 1-5, hay control de evacuación, recibido, proceda a discreción El espacio aéreo sobre la ciudad es demasiado peligroso, seguiré otra ruta Delta 1-5 a control, tengo un escuadrón de Banshee atrás, nos atacan Recibido, Delta 1-5, puede Payday, motor de vapor tocado, nos caemos sin querer aterrizar ¿Dónde va más? Es muy calmo No, eso es un problema, ¿no? Ya Au Au ¡Vamos! ¡Vamos! Dependemos sacarlas de la ciudad ¡Necesito apoyo aéreo ya! En cuanto dispongamos de algo será el primero en salve, eso no me sirve Tengo 600 salmas a bordo, en la que el mayor, no puedo esperar más El negativo es por los, no puedo protegerlo, no despegue, mi alma No veo tan bien, mi rato No veo tan bien, mi rato Me necesito a un doctor para eso No veo tan bien, doctor, para eso ¿Qué es el arma de su espalda? El termano es uno Uuu El tiene el termano No le doy, no le doy, au. ¿Qué es Juto? No, 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 no. Ay sí, no, 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 no. Ya no puede ser, el que ahorita se tropea. Y a las 10 horas aquí, flotando Tienen nada que apuntarle Ah pues ya Se cayó Se cayó, no me dejó Me vas a abrir el plasma Ve como va Ay pobrecito Vamos a intentar la guerra Vas a agarrar el ghost Ok, si esto es muy fácil Más más rápido Transporte civil, 7 Echo 3 a Fox actual Mis motores están listos, esperando permiso Recibidos 7 Echo 3, estamos en eso Iiii 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 Jajaja, te esquive Bájense Hay, lo maté contra la piedra 1 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 Por favor Sí Primera batería en línea La otra está al norte Sargento Mayor El Covenant está aquí mismo Tengo familias y heridos a bordo Debo despegar Ay que pena Este fue un amorísimo, eso no salgo Ya está, baterías listas Ahora dirígete al complejo este y lanzes los fusiles Targento Mayor, el Covenant está a punto de entrar Cuidado Echo 3 La corveta sigue ahí arriba Ah, ya vi que es Claro Grande Hay camacas malmadas No sé que estén cagando pero, a mí no eres Este es el mazo Queda pijando Misiles defensivos activados Los transportes de evacuación pueden despegar Vamos, rápido ¿Se acuerdan aquí? Mmm Skip Skiiiiip Snap, buuuuut